Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien por acá, Verónica. Gracias por atendernos. Y te llamamos porque hace pocos días, hace pocos días se dio a conocer un informe donde, según ese informe, que vos seguro vas a tener más precisiones, calculo, ¿no? Pero una de cada tres mujeres jóvenes, una de cada tres mujeres jóvenes padecen de trastornos alimentarios. Y según la Sociedad Argentina de Pediatría, en su mayoría se trata del atracón, la anorexia y la bulimia nerviosa. Y es más... Sí, exactamente. Sí, y es más, ahí te dejo. Si comparamos con el 2001 los datos, según lo que estoy viendo acá, habla de un 50% más. O sea, como que han crecido un 50% los casos desde hace 21 años a la fecha, sería, ¿no? Exactamente. Sí, no solamente que han crecido los casos, sino que además las personas empiezan con este trastorno. Lo que nosotros hemos notado es que la edad va disminuyendo, ¿no? Antes teníamos consultas entre los 15, 16 años, y ahora baja a los 12, 13, 14 años, ¿no? Sí. Entonces, es muy preocupante, y yo creo que esto también tiene que ver un poco con el tema de eso. Son dos patologías que son multicausales, ¿sí? Pero nosotros en Argentina tenemos mucho culto a lo que es el físico, la creencia de que una persona vale o es bella de acuerdo a ciertas características. O sea, somos un país en donde el culto a la belleza está muy presente, y eso pasa, se transmite a través de las redes sociales, ¿no? Que están vigentes y que los jóvenes consumen tanto esto. Entonces, bueno, por este tipo de causas a veces es un condimento más que permite que una nena o un nene de 12, 13, 14 años comience o pueda empezar a comenzar con esta patología, ¿no? Ya sea la anorexia o la bulimia. Sí, qué frase, ¿no? Somos un país que hace un culto a la belleza, algo así mencionaste, ¿no? Lo cual obviamente repercute en este tipo de situaciones como las que estamos hablando. Exactamente. Y la verdad que, bueno, es preocupante, ¿no? Argentina se caracteriza por eso. Y encima tiene la... Nosotros tenemos la cultura, ¿no? De que cuando nos juntamos comemos. O sea, nos juntamos a tomar mate con factura o con masitas. O nos juntamos a comer el asado. Nos juntamos... Siempre está la comida de por medio, ¿no? Sí. Ahora, eso... Es un problema de compartir con el otro, ¿no? Esa es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Vos decís que eso sucede en Argentina y no tanto en otros países, por ejemplo. Argentina creo que es el segundo país mundialmente que tiene más trastornos de la conducta alimentaria. Después de los países como Japón, Corea, China... O sea, que es preocupante porque justamente la cultura argentina hace mucha... Tiene muy en cuenta, ¿no? Los parámetros de belleza. Entonces, va como marcando parámetros de belleza. Y eso, a una nena o a un nene de 12, 13 años que está creciendo, que su cuerpo está cambiando, bueno, es como te decía, es un condimento más a otro montón de causas en donde un jovencito o una jovencita pueden caer en este tipo de patologías. Y ustedes, ¿qué recomiendan a los padres, digo, ante estas situaciones que se puedan presentar? ¿Qué mensaje se les puede dejar para que estén atentos, para que nos dejen pasar por ahí un signo de alerta que pueda aparecer? Mira, nosotros en la institución venimos trabajando desde hace 35 años. Muchas veces hay una generación de padres que a veces están más enfermas que los hijos, ¿no? O sea, que vienen con este culto a la dieta, a hacer dieta, ¿no? A hacer actividad física, a mantener un peso saludable. Y están los tres extremos en que la obesidad está muy presente, ¿no? Que hay malos hábitos alimentarios en un hogar y no solamente los padres tienen obesidad, sino que los hijos se lo están transmitiendo a los hijos. O sea, la forma de comer tampoco es saludable. Entonces, están los dos extremos, digamos. Y la verdad que a un niño que está en crecimiento y que está mal, o sea, la obesidad o que esté instalado en el hogar, que se tenga que hacer dieta y que uno se debe cuidar porque todos los alimentos, cuando abrís la heladera, son todos descremados y todos verdes, como decimos nosotros. Y bueno, eso se va a transmitir a los hijos, ¿no? Los papás lo que pueden tener en cuenta es justamente qué estamos haciendo nosotros como papás y qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos en cuanto a la cultura de llevar un buen plan alimentario, ¿no? A comer todos los grupos alimentarios, alimentarse correctamente, a tratar de hacer alguna actividad física que el niño disfrute o que el jovencito o la jovencita disfrute, ¿no? Que no sea, tengo que ir al gimnasio para bajar de peso o para hacer determinadas cosas, sino que sea desde el disfrute, desde hago esta actividad física porque me hace bien, porque estoy con otros compañeros con los cuales me divierto, porque durante dos horas que hago actividad física o una hora cada actividad física o sea, no me acuerdo más de nada que lo que estoy disfrutando. Entonces, bueno, nada, hay que cambiar, empezar a cambiar un poco la perspectiva de esto, ¿no? Alimentarse correctamente, tratar de no... de ser coherentes a la hora de transmitirle eso a nuestros hijos, ¿no? Hacer las cuatro comidas principales, o sea, uno tiene que desayunar, por lo menos lo mínimo, desayunar, hacer un almuerzo, una merienda, una cena, ¿no? Sentarse en familia, compartir. Entonces, bueno, si los papás empezamos a transmitirle eso a los chicos cuando son chiquitos, eso por lo menos va a ser algo favorable para que la persona no termine cayendo en un trastorno de la conducta alimentaria. Igualmente, estos trastornos no... A ver, no discriminan ni clase social, ni pensamiento religioso, ni pensamiento político, ni situación socioeconómica, no. Le puede dar a cualquiera, ¿sí? O sea, son multicausales. Pero estas cosas a veces, tener ciertos cuidados, pueden favorecer a que esa persona no caiga en un trastorno de la conducta alimentaria. También hay que tener en cuenta que más allá de la enfermedad y más allá de lo físico o de cómo se alimenta una persona, estos trastornos tienen un trasfondo psicológico, ¿no? Que hay que tratar de volver a estructurar o por lo menos a cambiar. Entonces, en ALDA nosotros trabajamos mucho para tratar de cambiar esta percepción que tiene la persona de que el alimento es malo o que el alimento la va a engordar o que tiene que tener tal peso para ser hermosa o que tiene que tener cierto físico para ser exitoso. Entonces, nosotros damos otra mirada a esto. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan a la persona en lo social, en lo familiar, en lo personal, en lo físico, en lo psicológico. Hay cambios de humor, depresión, baja autoestima, un sentimiento de culpa muy grande, sensación de descontrol. Entonces, una persona no puede desarrollarse viviendo estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en ALDA trabajamos desde tres pilares fundamentales, que es un equipo multidisciplinario de profesionales, la familia y el paciente que trabaja siempre en grupos de autoayuda y con su terapia individual, ¿no? Bien. Estamos conversando con Verónica Binay, quien es coordinadora de ALDA San Rafael y la consulta precisamente, Verónica. No escucho. Bien. A ver, Verónica, ¿escuchás ahí? Ahí sí. Ahí sí. A ver si ahí te escucha, Laura, ahora. ¿Me escuchás ahí, Verónica? Sí, perfecto. Bien. Bueno, la consulta precisamente en referencia a lo que resaltabas, ¿cuál es la función de la Asociación de Lucha contra el Desórdenes Alimentarios? ¿Con cuántos pacientes cuentan ustedes actualmente? Si nos podés brindar ese dato, ¿y dónde se encuentran ubicados? Nosotros, ALDA está trabajando actualmente con 25, tiene 25 pacientes en donde las edades oscilan entre los 13 años, 14 años, perdón, y 35 años. O sea que es un grupo bastante variado, hay 4 varones también transitando el tratamiento. Por lo tanto, nosotros, nuestro objetivo principal es la prevención, tratamiento y recuperación de estos trastornos, principalmente lo que es anorexia, bulimia nerviosa y otros desórdenes alimentarios como el trastorno por atracón, ¿no? Y nuestra asociación funciona acá en Calle Masa, 465, estamos dentro de lo que es el edificio del Hospital Sestacov, pero no dependemos del Hospital Sestacov ni de la salud pública. Nosotros somos una institución privada, ¿no? No recibimos ninguna ayuda del Estado ni nada, o sea, salvo el espacio que nos ofrece el hospital, que siempre ha sido, la verdad que todas las... esto hay que destacarlo porque todos los directores siempre han apoyado al programa. Y, bueno, pueden acercarse acá por este domicilio o comunicarse por redes sociales, que, bueno, nos pueden buscar en Instagram o en Facebook, siempre estamos respondiendo mensajes por las redes sociales. Bien. ¿Cómo se sostiene esta asociación? ¿Cómo? ¿Cómo se sostienen? Porque no están recibiendo ayuda de nadie, resaltabas recién. Nosotros nos sostenemos por las obras sociales que tienen los pacientes que vienen acá al tratamiento. Bien. Se cobra la obra social, un canon, digamos, un canon mensual y ellos, bueno, nosotros presentamos la facturación y las obras sociales pagan el tratamiento del afiliado. Si no tienen obra social, y bueno, se complica un poco para poder hacer el tratamiento. ¿Pero reciben por ahí gente que no tenga obra social o no? A veces recibimos, evaluando muy bien el caso, nosotros solamente tenemos un acuerdo con el hospital, por ejemplo, que la gente que viene derivada del servicio social del hospital, les hacemos un lugarcito, pero siempre hay un cupo porque hay que mantener profesionales. Nosotros les damos las meriendas, les damos los desayunos, pagamos profesores en distintas áreas, los profesionales, entonces, bueno, no podemos recibir a todo el mundo. Intentamos en lo posible de que nadie se quede sin tratamiento, pero la verdad es que necesitamos trabajar con obras sociales para sustentarnos. Y si llega un paciente que no cuenta con obra social, pero puede pagar particular, ¿ustedes lo reciben? Claro, sí, sí, sí. Si puede pagar particular, sí. No hay inconveniente en eso. Bien. Todos los pacientes que mencionabas recién de diferentes edades son todos de San Rafael, ¿verdad? No, actualmente tenemos una chica que es de San Luis, tenemos gente que viene de Alvear, hemos tenido pacientes de Tucumán, del Sur, o sea, de Malargue, hemos tenido pacientes de todos los lugares de la Argentina. De San Luis hemos tenido muchísimos pacientes porque ya no cuentan con un programa para tratar estos trastornos. Claro, estaba al tanto de eso, por eso consulté. Claro, por eso lo consulté, Verónica, porque estaba al tanto de eso y sabía que contaban con pacientes o una paciente de San Luis. Sí, tenemos una paciente actualmente de San Luis y el lunes próximo ingresa otra persona de San Luis. Bien. Ahora, Verónica, decías, Verónica Binay, coordinadora de Alda San Rafael, decías, Verónica, trabajan principalmente con las obras sociales. Ahora, me imagino lo que tienen que lidiar con eso, entonces, ¿no? Porque ya conocemos la historia de las obras sociales que te pagan a 90 días, a 60, a 120, que se atrasan y terminás cobrando, no sé. Digo, cosas que lamentablemente son muy habituales. ¿Cómo sustentan cuando les pasa eso, la estructura? La verdad que hemos tenido épocas muy, muy malas, muy malas en donde, no sé, a los profesionales se les pagaba a veces el sueldo tarde porque no había dinero, ¿no? Porque las obras sociales a veces no depositan en tiempo y forma. Nosotros lo que intentamos, bueno, ahora hay una comisión directiva que es bastante fuerte y lo que intentamos es justamente, permanentemente estar detrás de las obras sociales para que depositen en tiempo y forma. Hay obras sociales que funcionan muy bien y pagan perfectamente y otras que, bueno, que hay que permanentemente estar detrás de ellas para que hagan los depósitos, ¿no? Imagínense que nosotros pagamos, nosotros somos nueve en el equipo de San Rafael, nueve profesionales en el equipo de San Rafael contando a los docentes y a los... Sin contar a los docentes, perdón. Sin contar a los docentes, solamente los profesionales y la parte administrativa. Somos nueve personas. Y en Mendoza también un poco más. Entonces, hay que pagar sueldo, hay que mantener también una estructura. Acá a los chicos se les dan las meriendas y los desayunos. Entonces, es todo un gasto permanente con la inflación que hay. Una persona que va a ALDA, Verónica, una persona que va a ALDA, un chico, por ejemplo, que ustedes reciben con obra social o que paga particular. ¿Cómo es, por ejemplo, en la semana cómo es? Está, obviamente, no duerme ahí. No, no, no. Pero digo, pero pasa muchas horas en el día. O sea, ¿cuántas horas está, por ejemplo, más o menos? El tratamiento está diseñado para durar entre tres a cuatro años. Pero se divide en etapas. En una primera etapa es muy importante que la persona asista intensivamente para que se pueda adherir al programa. Entonces, una persona que está en una etapa uno, viene desde el lunes a sábado de 7.45 de la mañana a 17 horas. Después se retiran del establecimiento y tiene que haber un familiar responsable que siga las pautas de tratamiento fuera de ALDA. Por eso se trabaja mucho con la familia. Y a medida que esa persona va teniendo cierta evolución, va pasando de etapas y va viniendo cada vez menos. La idea es que en una primera etapa adquiera ciertas herramientas, se ordene con la alimentación, se adhiera al grupo de autoayuda y a partir de ahí, esas herramientas que va adquiriendo a lo largo del tratamiento las puede aplicar en su día diaria. A nosotros no nos interesa tener un paciente de tres o cuatro años metido todo el día acá. Nada más, vale. Porque ese no es el objetivo, sino que vaya aprendiendo la autogestión de su alimentación, a darse cuenta, a conectarse con lo que le está pasando. ¿Cómo hacen con un chico de 14, 15, 13, que está en etapa escolar? Digo, por el horario en esa etapa 1, porque sabemos que son los más jóvenes, lamentablemente, los que caen en esto. Recién lo hablábamos. ¿Cómo hacen en esos casos? No, se hacen los certificados y se pone a la persona bajo escuela protegida, que se llama. Y la verdad que las escuelas colaboran muchísimo porque, bueno, van mandándole trabajo a ese paciente o a veces acompañan a algunos profesores. Entonces, la idea es que la persona no se atrase y no pierda el ciclo lectivo. Pero en una primera etapa tiene que dejar la escuela. Entonces, se lo pone bajo este sistema que se llama escuela protegida, en donde la verdad que los docentes y todas las escuelas, los directivos, apoyan muchísimo al paciente, ¿no? Y le dan todas las oportunidades para que no se atrase y para que cuando pueda reiniciar la escuela, ni repita de año, ni se lleve materia, ni nada, sino que pueda continuar con sus compañeros. Nosotros tenemos chicos que, a lo mejor, empezaron en marzo el tratamiento y después de las vacaciones se van a reintegrar a la escuela en algunos horarios. Entonces, bueno, la idea es hacerlo gradual y en la medida de que el paciente realmente pueda experimentarse en la escuela. Bien. Siguiendo la pauta de tratamiento, ¿sí? Bien, bien. Entonces, bueno. Perfecto. Lo manejamos de esa manera. Bueno. Te lo consulto desde el desconocimiento porque me quedé sorprendida. ¿Por qué no reciben ningún tipo de ayuda desde el gobierno, por ejemplo? Mira, la verdad que no tengo ni idea. Será que, no sé, nosotros muchas evocaciones hemos... O sea, nuestro programa es conocido. Está declarado de interés departamental. Sí. Está declarado de interés departamental en Guaymallén. O sea, tiene personería jurídica. O sea, es un programa muy reconocido a nivel país. Y la verdad que no sé, siempre se ha intentado conseguir algún tipo de suicidio, pero bueno, no hemos tenido éxito en eso, ¿no? Es muy importante porque a veces la gente no sabe que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria no va a poder estar... no va a poder desarrollarse bien en su vida, ¿no? Porque hay baja autoestima, hay mucha... La persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, y lo peor de todo, cuando se va cronificando, porque después de cierta edad comienza a cronificarse, una persona va a vivir dependiendo de... desde que se levanta, hasta que se acuesta pensando en la comida, qué es lo que va a comer, cómo lo va a comer, si lo va a engordar, si no lo va a engordar, cómo va a ser para bajarlo. O sea, ese es el pensamiento repetitivo que tiene una persona con un trastorno de la conducta alimentaria en la que ya está cronificado. Entonces, la verdad que una... Si vamos a lo que es la parte... A ver, la parte como ciudadano. Una persona que no está en sus cabales porque realmente la pasa muy mal, vive con depresión, no tiene una motivación, siempre hay un sentimiento, no puede desarrollarse. Y la verdad que si vamos a lo que es la organización de un país, una persona sí a veces no es funcional. Digamos, si vamos a lo que sería funcionar como país, como un ciudadano común y corriente, no va a ser productivo, porque va a vivir de licencia, va a vivir de psiquiatra en psiquiatra, en psicólogo en psicólogo. Estas patologías son muy mentirosas, son muy de esconder, de tapar. Entonces, una persona no se puede desarrollar teniendo un trastorno de estos. Realmente la persona que tiene esto la pasa muy mal y mientras antes se pueda tratar muchísimo mejor. Porque si un papá o una mamá detecta que su hija o su hijo tiene algo llamativo, que vive haciendo dieta porque está preocupado por el peso, o bueno, entonces, si hace una consulta temprana, hace un tratamiento adecuado, porque no se pueden tratar, estas patologías son muy mentirosas, es muy difícil tratarlas ambulatoriamente, ¿sí? Se necesita de algo integral. Entonces, bueno, nada, los papás, a veces han habido papás que saben que su hijo tiene un trastorno de la conducta alimentaria, que creen que es solamente una etapa que ya se va a pasar y no es así. Y con los años se va a cronificarnos. Entonces, una persona así no puede ser productivo de ningún punto de vista. Entendido. Y a veces, bueno, la política no lo ve. No sé, nosotros, desde lo que sé, desde la comisión directiva de nuestra institución, que siempre trabaja muchísimo para sostener el programa a través de los años, muchas veces nos hemos reunido con senadores, con diputados. Nunca ha sido factible tener una ayuda estatal o un subsidio estatal. La única ayuda que tenemos de parte del gobierno es el lugar, el espacio físico que tenemos, porque el hospital siempre ha sido muy considerado con ALDA, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Cuando hemos necesitado, nos daban el almuerzo para los chicos. Entonces, bueno, hay que reconocer eso, pero desde la parte política, cero. Bien. Gracias, Verónica. Te mandamos un abrazo y te liberamos, que sabemos que tenés ahí compromisos que atenderte. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Buenas tardes. Hasta luego. Verónica Binay, ella es coordinadora de la Asociación Civil de Lucha contra Desordres Alimentarios de San Rafael.